Hoy día es un aniversario más, donde celebramos el Día de la Mujer. Con mucho cariño, con mucho gusto, quiero mandarles lo mejor de mi persona para ustedes, desearles que pasen un bonito día y que los 365 días del año sean días de reconocimiento. La verdad que hay una admiración particular, mucho cariño, y quiero que esa admiración y cariño esté plasmado en este saludo, que tengan un maravilloso día compartiéndolo con todos nosotros. ¡Feliz Día de la Mujer!